Como parte de una cultura de inclusión para las personas con discapacidad visual, el Instituto Nacional Electoral en Coahuila pone a disposición plantillas electorales impresas en el sistema Braille, con el fin de que ningún ciudadano que padezca alguna discapacidad se quede sin votar en las próximas elecciones del 7 de junio. Además de estas plantillas, se instalarán mampadas en Braille y dispositivos que facilitarán el acceso y entendimiento de los documentos en esta jornada. Lo que habilitamos en cada casilla electoral es una plantilla Braille. Es una plantilla que se puede sobreponer sobre la boleta normal. Esto a efecto de ser incluyentes de las gentes débiles, visuales o invidentes puedan participar. De hecho, tenemos una mampara especial para gente con capacidades diferentes que no puede tener acceso directo al cancel normal. Esas son las dos facilidades que el Instituto ofrece. Amende, por ejemplo, las rampas para la gente con capacidades diferentes que pueda accesar. Inclusive también evitamos que la gente de la tercera edad y mujeres embarazadas eviten hacer la fila. Es tal suerte que esas son las facilidades de alguna manera y le digo en ese ánimo incluyente de que la gente con condiciones distintas o con capacidades diferentes pudiera tener también facilidades para participar. La plantilla tiene una ubicación exacta que empata con la boleta común, de manera que no hay margen de error al momento de elegir la casilla deseada. El vocal de capacitación explica cómo funcionará este elemento al momento de votar. Lo que hace la plantilla es sobreponerse sobre la boleta y permite al débil visual o al invidente que pueda hacer válida la opción que él crea pertinente a partir de la lectura. Si usted se fija, corresponde esta lectura a las siglas de los partidos. Entonces, evidentemente en el caso de Coahuila estamos hablando de una coalición total, que es el Partido de Revolución Estatual con el Partido Verde Ecologista de México. Entonces, indistintamente puede votar por cualquiera de los partidos. En el momento en que se requiera, tenemos una plantilla como este tipo en cada casilla electoral y eso le va a permitir a la persona con capacidad distinta, me refiero a la debilidad visual o simplemente con invidencia, que pueda emitir sufragio con este implemento. Cabe aclarar que no son boletas impresas aparte, es una plantilla por casilla en dado caso de que un ciudadano la requiera. No, ya hay diferentes ocasiones, esta es la tercera ocasión en que utilizamos y vamos a darle difusión en los últimos momentos para que la ciudadanía tenga la referencia de que se pueden utilizar indistintamente. En otras ocasiones tenemos distintas porque recuerden que obedece a diferentes elecciones, en este caso como es una sola elección, usamos una sola plantilla. Con imágenes de Antonio Chárez, Claudia Castillo, Noticieros Televisa.